This is the remix Otra noche que llamó pa' verme Tiene Kushi Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá bajo la humedad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después el concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cushy haze también Pero sola no prende La mic también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? ¿Dónde borrar y estarán hoy meses? Frente a la gente no dejo que me besen En soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche yo seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da con llamarme En soledad cuando te andan soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Toda esa vanidad Tú andas suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada y pa' colmo putísima Soledad Cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Soledad Cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, baby Te sacaste la noto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculera Y deje de estar tirando fotos Que andamos a rullar Y de qué hay Aquí tengo par de moñas Y el blue me lo bajo el try La calla es nativa Yo también activo Y estoy loco de pillar Y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca Se venía la abusadora Esto es que la secuestro Y me la llevo de qué ahora A mí siempre la galleta pa' mí Tú se pegó a chapear a la vieja y ve Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby Tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro Si se da, nos vamos a toa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tenerle edad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te llegue Tú sabes lo que vamos Cuando tú y yo nos juntamos, baby Fuck Sire, baby This is the remix Austin, baby Mike Towers, baby Junto a Montana de producer Y los illusions Young Kings, baby Baby records Casa Blanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music Yeah, yeah, yeah Yeah, ey, ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré Y resulta que es prohibido Más adelante vive gente Pero no me he movido Sigo estancao Siempre soñando contigo Hoy me he explotao Pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas En lápiz sin punta De todo lo que escribo Más que tienes la culpa Llevo un año pagando La misma multa Tú eres ese mal Que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas Le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin rupe en mi cama Y no me gritando Y si me llamas Le llego volando Es la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin rupe en mi cama Mi nombre gritando Voy volando Que sufra de vertigo Y si me caigo No tengo un plan médico Con tus cenote Con tus cenote yo me siento en México Contigo el doctor me médico Así que vente Olvida el pasado Que el futuro lo tiene este friend Su papá tiene un por siempre Pero yo le llego Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby voy volando Por si la señal me falla Y si me llama Y si me llama Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin rupe en mi cama Mi nombre gritando Y si me llama Yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara Cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin saldo a vida Nadando en lo hondo Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú Cómo es que se sana este dolor Si ya lavé la sábana Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas Pero extraño tu sabor Si tú me llamas Yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas Se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote Y esa corita Tú eras la más mi favorita Si estuviéseme en Kindle Te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby tú tienes algo Que yo solo veo Ya no quiero más premio No quiero más trafeo Yo lo único que pido Mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cruza de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas Lo llevo volando A la hora que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Los dos juntos vibrando Ey Ahora tú no cambió Le toca a ella Estilo game Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad Como ropa se la quita Que yo siempre estaba Cuando tú no estabas Fue tanto dolor Que ya no me mataba Poco a poco Ya no te necesitaba Y yo sonreía Mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue Falta de actitud Pero en esta relación Hice más que tú Yeah Y en un estajo Te mando a decir Que Ahora todo cambió Le toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Party una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Ahora quiere que la grave Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Busca hasta feo una porquéa Todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Te dejaron un estado ahí 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 Dice me sigue tirando Y no caí Ahí Ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la A El amor tiene su iphone Su wipe Pa' perrearla Y pa' beberla Y pa' fumarla Y pa' joder Que todos fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Me dejaron un estado Ahí 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 De disco pa' ti Decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas No es pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí y el coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la matadora Ahora todo cambió Le toca a ella Maris y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Le toca a ella Maris y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas No eras tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Su corazón te odia por lo mal que la trataste Y si te ves en la calle seguro te sacas lejos La cogiste de pendeja Ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta Borracho Te mereces en tu vida todo lo que ha hecho Y ya sabemos que tú andas mal herido Y la vida esto se paga porque fuiste un mal parido Para todo cambio Y un tiro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti Te mando pa' la venta El carajo brother Calma te pasó la cuenta Y ahora anda rolling Rampiando en la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora más que ahora esto soltera Baby fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se faera Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Te toca a ella Nunca hay una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle sin dar detalle Que va pa' la calle sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda con o sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca a esperarla sentado Cambio de número Pa' que ustedes ni piensen ya más Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo flow Slow Mike Este sesh Rich Music El bloque 1964 Alright Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra está Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora sí Estas son cicatrices Estas solteras y pa' la calle Deja que yo te coja Y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despega Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú estás linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te esti Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no apagues la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen na' Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando juega Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ríe a rondo Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Te ríe a rondo Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá And Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit nigga Sech Oye baby Dile el novio Dile el novio aceto tuyo Que la el de la verdadera vuelta Eh Pero en el Uber Flow Factory This is the remix Mi amor es tan grande Nadie saca la medida Te busqué en Go Bull Y salió que era mía Los besos que te mando baby No la atrapa ni la policía Y en esto cómo están A tus amigas tan metidas Dime Cuando es que te bajo la luna Te subo la falda Y te pongo de espalda Eh Si estás con otro me llevo la larga Voy en camino así que dile que salga Me quedaría callado viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy Mami tú eres pa' mí Si te tengo que dar gracias baby Es por existir Si te vieras desde mis ojos Sabría porque insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo Y no estás me hago en el llanto Ven brindame socorro ma' Líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos Y estás tú Y miro al cielo Y estás tú Recuerdo algo bonito Y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos Y estás tú Y miro al cielo Y estás tú Y invadiendo mi mente Tú Devuélveme el espíritu Cuando será que volveré a verte Y quiero que me hagas saber Cuando fue que mereces perderte Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuela? No me tienes contra la cuerda Dime si es que en verdad no recuerda Toda que en el desierto Toda que en el desierto me pierda Ven brindame socorro Antes que se haga tarde Má ¿Por qué? Mi cama no resistió toda lágrima Y ahora cierro los ojos Y ahora cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente tú Invadiendo mi mente tú Devuélveme el espíritu Baby si tú me llamas Le llego volando como dice Mora Eh Ha pasado mucho tiempo Pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando Y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram quiero saber de ti cuando me levanto No Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto No No Ven brindame socorro más Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Tiero los ojos y estás tú No El golden boy Ya 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 Ta Ya 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 de creepy, contigo la paso happy como hippie, bebecita es que me la pones fácil, de siempre estas moja, tu debes ser piscis. Te dejé en la casa después de hacerlo mami, después de hacerlo, pregunta a la niña, 3am que hace en línea daddy. Que más pues, sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que, en que rico fue, en que rico fue, en que rico, 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 en que rico Ella quiere saber porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me modela frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que mirar pa' allá voy rapidito ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te vendré En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Ya llegué a la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Yo me alegro pregúntalo solo Pregunta a la niña 3M que haces líneas, dale ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En qué rico fue En qué rico fue ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que Ven que rico fue, ven que rico fue Ven que rico fue ¿Qué pasó? Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita Consigue lo que se antoja No creen amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo pues con ella voy Si me pide un beso yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo pero de verdad yo soy Ay que rico fue desnudarte mami El de historia quitarte Te lo juro pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos Ay que rico fue Que lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras con las ganas me quedé Y te dejé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 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 ¿Qué más pues? Pregunta a la niña Pregunta a la niña Fueron meses buscándote, pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote, pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manícomo y yo tu loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Ey, baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino al mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sin bien ni que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y hasta había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi ser desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y estoy pendiente que tú lo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero desee Y es a ti que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aun con estar loca Y yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copas Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aun recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Gracias por ver el video